El hogar del jubilado de Calamocha celebró ayer el Día Internacional del Mayor. Decenas de personas se acercaron hasta allí para disfrutar de los actos que se organizaron para conmemorar este día. Esto surge en el año 1994, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 1 de octubre como Día Internacional de los Písimos Mayores. Entonces, desde ese año se celebran todos los hogares, residencias de Aragón y de personas mayores. Entonces, como todos los hoy, hemos celebrado aquí, hemos leído un manifiesto sobre los derechos de las personas mayores y ahora pues aquí en la cola y ahora podemos echarlo con café y pastas, luego por lo que surja, ahora baile y todo. Los asistentes disfrutaron de un concierto de la coral de Calamocha que, entre habaneras y alguna jota, deleitó al público con su amplio recital. Tras las canciones se organizó una merienda a la que acudieron ya no solo personas de Calamocha, sino también de otras localidades vecinas que visitan con frecuencia este centro. Esto es divino, ¿eh? Más de la actuación que hay aquí, ¿eh? Está muy bien esto, hombre, está bastante bien. Está estupendo, está estupendo. No esperamos ser un momento de perdonar, pero bueno, ha sido una cantidad tremenda de ponte y estamos muy contentos de ver a ser aquí en este hogar. Es un homenaje merecido a los que son mayores y correa todo. Maravilloso, este día debía ser más veces. Para que más nosotros lo merecemos, somos los viejos que hemos andado esta vida. La Coral de Caramacha necesitamos hacer más actuaciones. Más actuaciones y dar por los más a conocer. Lo que significa para mí es que es un orgullo de poder estar cantando con ellos y que el hermano es que lleguemos a estar con ellos. Y me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado muy bien. El evento que se ha hecho a la Coral es que agradecerle 100% su trabajo, que es incopiable, que nos cobran un duro y encima nos deleitan de esta manera. El Hogar del Jubilado es un ente activo que organiza actividades para todos sus socios a lo largo del año, como el Taller de Sueño, que comenzará el próximo 15 de octubre, o el Grupo de Lectura el 18. Con las celebraciones de ayer, los mayores reivindicaron que se merecen este homenaje anual. Grande como el mismo sol, grande como el mismo sol, es la boca de esta tierra. Lanzar rayos en la guerra, lanzar rayos en la guerra, grande como el mismo sol. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos, cuán dulce son. Y en la lisa vemos, quiere decir, que vencer debemos, hoy es morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos, cuán dulce son. Y en la lisa vemos, quiere decir, que vencer debemos, hoy es morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos, cuán dulce son. Y en la lisa vemos, que vencer debemos, hoy es morir. Quiere decir, quiere decir, que en guerra vencer debemos, hoy es morir. Aplausos.